¡Suscríbete! 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 ¡Una! ¡Una! ¡Cuanta nunca se VA en Cristo Carlos Carza! ¡In sería trastorno, para casa! ¡In sería trastorno, para casa! ¡Una! Que el mundo ha perdido tanto atormento, se ha creado injusto, se ha creado en la historia, veniendo por la sangre y veniendo al cielo, del infierno de los prisioneros. ¡Muchas gracias! ¡Gracias!